¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Ayer fue un día de elecciones, otro domingo de elecciones en lo que será un año plagado de procesos electorales. El 25 de junio, por supuesto, la provincia vota gobernador, pero después vendrán las PASO, las presidenciales y una serie de procesos eleccionarios. Ayer en la región votó Las Higueras una elección para el infarto. Terminó allí con porcentajes muy ajustados. El peronismo recuperó Las Higueras después de 16 años y festejó a lo grande allí en el Gran Río Cuarto. Estamos en comunicación con el nuevo intendente de Las Higueras, Jan Luchesi. ¿Qué tal, Jan? Buen mediodía. Hola, Marco. ¿Cómo andas? Buen día para vos. Muchas gracias por atendernos, Jan. Bueno, qué lección, ¿no? ¿Qué lectura haces? Mira, la verdad que sí, que todavía estamos ahí, te escuchaba recién y la verdad que hasta te digo que no lo podemos creer que ha sido por tan poco. Pero bueno, muy contentos, muy contentos por el proceso electoral que se dio también. Eso es muy importante porque ha sido muy respetuoso entre todos los candidatos en esta campaña, así que muy contentos por eso. ¿Qué lectura haces del resultado y por qué finalmente ustedes logran recuperar Las Higueras? Además, el oficialismo quedó en tercer lugar. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Digamos que está pidiéndole la gente al justicialismo, a vos como nuevo intendente, en este proceso que se abre de cuatro años por delante. Lo primero que obviamente, cuando uno ve la sumatoria de los porcentajes de los que han sido los candidatos opositores a la actual, en suma un 75%, o sea que claramente marcaba que la gente quería un cambio. Y después también, en lo personal de este grupo, ¿no? De este Unido por las Higueras, de que han sabido visualizar a la gente, que han sabido reconocernos en este trabajo que hemos hecho con Fernando Sinales, que fue una persona que aportó muchísimo en este tema electoral que hemos tenido, que han sido muy respetuosos, ¿no? En todas las cosas que hemos hecho durante todos estos años. Acompañando, como siempre decimos, lo positivo, como lo hemos hecho, pero también cuando hemos estado con firmeza en las cosas negativas que ha tenido la gestión. ¿Cuáles van a ser las prioridades para las Higueras? Hay una cuestión importante que es, bueno, que ahora el Gran Río Cuarto tiene todo el mismo signo político. ¿Pensás que eso puede ser positivo a la hora de la gestión? Seguramente, seguramente va a ser positivo y es por eso que junto con Juan Manuel Llamoza, con Maxi, Roseto, vamos a trabajar firmemente para que el 25 podamos lograr de que Martín Lallora sea el próximo gobernador, porque trabajar en el Gran Río Cuarto y también con el gobierno provincial va a ser muy, muy importante, muy importante para poder cumplir con las metas que hemos puesto nosotros como propuesta y con todo lo que podamos hacer en conjunto con el Gran Río Cuarto, con la ciudad de Río Cuarto, de Olver, creemos que eso va a ser sumamente importante para poder trabajar y para poder llevarle las soluciones a los vecinos que creo que esta generación política ha visualizado que tenemos que ir por ese lado. ¿Cuáles tienen que ser las prioridades, Jan? ¿Qué crees que surgió como reclamo en las urnas? Mirá, el tema de las prioridades es el tema del diálogo, el tema del diálogo con la oposición, el tema del diálogo con las instituciones, que es uno de esos puntos positivos que nosotros marcamos mucho en la campaña y que queríamos darle, identificar los de esta gestión y darle continuidad. Pero es un punto positivo que han tenido al principio de la gestión y es ahí donde queremos volver, el tema de los terrenos, de que la gente de la localidad, los jóvenes, los nativos, los que trabajan en las empresas locales tengan la posibilidad de acceder a un terreno porque hoy creemos de que la gente ve que el sueño de la vivienda propia se extiende mucho en el tiempo. Bueno, nosotros queremos reducir eso. El tema de mejorar el sistema de salud, el tema de acompañar en esta lucha contra la inseguridad, el tema de innovar, de que la juventud viene para innovar y poder llevar a las higueras a un lugar y su potencial a un futuro más exitoso. Jan, como siempre cuando hay resultados tan ajustados, la oposición, quien resultó derrotado ayer juntos por el cambio, Sergio San Martín, anunció que va a hacer una presentación en la justicia electoral por los votos recurridos. ¿Cómo estás viendo ese elemento particular? Nosotros en eso estamos muy tranquilos porque hemos hablado con cada uno de los fiscales y también con los otros candidatos, en lo cual son 90 más o menos votos recurridos, que son más o menos tres por el caso. Y son votos de que todos los fiscales estuvieron de acuerdo, porque no es que son votos particulares de San Martín, sino que son por ahí que han metido tres o cuatro boletas o boletas que no tenían que ver con esta elección. Le hemos preguntado a cada uno de los fiscales que tuvimos y también tuve comunicación con algún otro candidato en consultarle eso y nos dijeron que nos quedemos más que tranquilos porque fueron votos que fueron nulos, no para el candidato San Martín, sino para todos. Ah, está repartido eso, digamos. No es que fue solamente para San Martín, sino que, por ejemplo, la mayoría fueron boletas que metían de tres o cuatro boletas de diferentes listas. Entonces no es que era algún voto roto de candidato junto por el cambio o que tenía algo raro solamente de ello. Era un particular de todo. Me contaba uno de los chicos que había un voto nuestro que por ahí estaba roto, ¿no? Que no se leía, como dice la justicia electoral, ahora que no se leía bien el tema de los números de la lista, por eso no lo dieron como afirmativo. Pero bueno, son todos votos así parecidos. Algunas han puesto boletas de Menem, boletas de Milley. Se vio ahí que esos son los votos recurridos, que hay votos nulos que tuvimos en la redacción. ¿Cómo esperás que sea la transición con Escudero? Ustedes han tenido por ahí discusiones públicas, ¿no? Bastante importantes. ¿Cómo esperás que sea una transición? Bastante extensa, además, ¿no? Sí, sí, la transición, las discusiones primero por ahí fueron... Yo tengo buena relación con el intendente, una buena relación de diplomacia, y por ahí no sé si no han sido discusiones, sino que han sido planteos que hemos puesto. Esto que dijimos siempre, que nosotros los positivos los vamos a acompañar y las cosas que no nos parecen no las hemos acompañado. Pero anoche hablé con el intendente, hablé y le pedí esto, de que hagamos una transición ordenada. Quiero que la gente también espera de poder también continuar por ahí con los puntos positivos que tienen, el tema del parque industrial, el tema del plan de vivienda, que está ahora en funcionamiento. Y no más, porque nosotros lo que queremos es dar lo mejor para el pueblo, y creo que si tenemos la colaboración en el intendente, que también es muy importante para la gente. Creemos que en esto es exponente a las producciones personales. Había una cuestión, Yang, que incluso se judicializó, ¿no? Que es la planta de reciclado y de separación de residuos. ¿Qué van a hacer en ese aspecto? ¿Se va a auditar? ¿Se va a investigar lo que ocurrió? Nosotros lo que tenemos es hacer una auditoría obviamente de 16 años, para saber en todos los aspectos que es lo que pasó y con qué nos encontramos. Pero el tema este, el tema de la casa, este del Girsu, que nosotros hablamos de que el intendente está procesado y está en los juicios. Somos respetuosos de la división de poderes, y vamos a esperar que la justicia ahora, cuando se dé el juicio, como todos los otros funcionarios, hay que decir también que lo que resuelven, eso, el capítulo número de todos nosotros, y si, el Consejo del Trabajo, en el cual pedimos la sujeción por el hecho de que, por el pleno derecho, podría estar haciendo el cargo, que, bueno, los consejales del oficialismo no lo van a hacer, pero bueno, vamos a esperar que la justicia resuelva todos los exámenes, los exámenes de los juicios, y después, en un lugar de la decisión, tomaremos el juicio, si es necesario. Jan, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, ha sido un gusto, bueno, y felicitaciones por el resultado. Muchas gracias, un abrazo, un abrazo, Un abrazo. Jan Franco Luchessi, intendente electo de las higueras, anoche, en una elección allí, muy ajustada, 30,92% de los votos, contra el 30, 34% de los votos, finalmente, el peronismo recupera las higueras, después de 16 años, allí hablábamos con el intendente electo, cuáles van a ser las prioridades, cómo va a ser esta larga transición, hasta el 10 de diciembre, y la decisión del nuevo intendente, de realizar una auditoría, para conocer qué ocurrió, durante los últimos 16 años, pero aún así, decía Luchessi, la pretensión es tener una transición ordenada. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos.